Todo lo que pude, hice. Y ahora te toca a vos. Ya está lista la mesa. Muy tranquila. El postre, un postre extraordinario. Lo dejamos a la agua ahí al lado. Con todos mirando. Por supuesto. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se hace? La idea es que este postre, además de fashion, sea simple. Si te la doy vuelta y te la complico, no lo vas a hacer en tu casa. Entonces yo quiero que lo hagas. ¿Y cómo arranca este postre? Elegí frutos rojos con chocolate. Porque la combinación es sexy, es fashion, es cool. Y le va a dar mucha glamour. Así que vas a comprarte una bolsa de frutos rojos congelados, como los que tengo acá. Y lo único que vas a hacer es ponerlos en una licuadora con un poquito de agua. Nada más. Vas a hacer un puré de frutos rojos. Así congelados como están. Congelados como están en la licuadora, un poquito de agua, apenitas te queda esta especie de puré de frutos rojos. Por otro lado, lo que vas a hacer es batir una crema chantilly. Crema chantilly, crema de leche, un poquito de azúcar, esencia de vainilla, nada más. Ahora vas a unir las dos preparaciones, los frutos rojos con la crema. Sí. Ahí va. Ah, bueno. Qué lindo asistente tengo hoy, ¿eh? Te agradezco. Bueno. Te agradezco. Acabá de correr por Ronan. Te acordás de cinco minutos y dijiste, gordo, corre, te voy a ir a Ronan. No, nunca, nunca. Mujeres, mujeres. Yo lo escuché en la mirada. Yo lo escuché en la mirada. Lo que fue un poco violento, que lo hizo con la cadera. Mira, te pegó así, te di como rete. No rete, me sacó, me sacó. Eso fue demasiado. Sigue siendo un culazo. Pero es poco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta crema de frutos rojos? Para que tome... Mezcla con cuidado, después de haber batido la crema. Sí, con movimientos envolventes. La vas a batir a un punto que no sea a punto de cortarse. Siempre la dejás en un punto que te permita dar unas vueltitas más. Como quiero que se sostenga, porque lo voy a congelar, vas a agarrar un poquito de gelatina sin sabor, un sobrecito, le gratás con un poquito de agua y le das 10 segundos de microondas. Entonces, de esta mañana lo que vas a hacer es gelificar esta crema, que después lo que va a hacer es que cuando vos la saques de el frío, se sostenga, ¿sí? Y no se te quede todo caído. Claro. Cosano dice, claro, como si lo fueras a hacer. Sos educados. Yo por la mirada ya sé quién es el educado y quién es el que está aprendiendo. Alguno entiende, voy a decir que alguno entiende la palabra. Sí, pero olvidate, yo voy a la cocina. Por ahora es bastante fácil. Fácil, por ahora está muy bien. En el caso de hoy, todos educados, todos atentos, todos entienden, no veo uno que mire como si lo estuviera por hacer. Uno, ¿eh? Uno. Lula tampoco. No, no entiendo nada, me perdí en la primera parte. No, lo que a mí me fascina siempre, por eso veo los programas de cocina, es la facilidad con que se resuelve todo. Ah, eso se hace en todo fácil. Y después yo en casa no me sale. No hay manera, no hay manera. Pero es un poquito de práctica, nada más. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Vas a agarrar un pionono, un bizcochuelo, una base de galletitas con manteca que le pusas para cheesecake, cualquier cosa que te pueda hacer un piso. Y vas a forrar un aro, una cintura, si lo querés hacer en grande también vale, yo lo hice individual porque es mucho más fashion. Le puse un film por debajo. Muy bien. Perfecto. Ahora vas a colocar una cintura en este molde y vas a agarrar un poquito de oporto, licor de café, mistela, cualquier toque de alcohol que le puedas dar y vas a humedecer. Exactamente. Son todos ingredientes que ponen cachondo. De a poquito, de a poquito lo voy entonando. A propósito, por si vamos a cantarnos, enseñaros, te voy a hacer geodalma que hay que compartir una copa de vino. Vamos a hacer como una copita colectiva. Traigo una copa que vamos a ir haciendo. Eso hace como una hermandad, ¿viste? Sí. El vino, el vino, une. Contribuye al cachondeo también. Acá fui llenando una y ahora voy a llenar otra con esta crema que te acabo de enseñar. La puse en una manga, voy a llenar estas cinturas. Fíjate que esta manga tiene pedazos de fruta que están enteras. Así como están, las dejo. ¿Por qué? Porque me gusta la idea de que haya tropezones. Si no lo querés hacer así, directamente lo que haces es pones la crema. Que le llama tropezones. Claro. Se le dice tropezón. Muy bien, no, no, muy bien. Agarrás así unos arándanos enteros y después de que pones la crema, le vas como poniendo las frutitas por encima. Muy bien. Una vez que tenés esto, le vas a poner solamente la tapita por encima. Tipo alfajor. Tipo alfajor. Y te vas alfajor. Muy bien, Luli. Porque es exactamente... Muy atinada, ¿o no? Exactamente es eso. Es un alfajor. Y con esto te vas al freezer. Perfecto. Te vas al freezer, ¿cuánto? Un montón de tiempo. Hasta que esté súper, súper, súper mega congelado. Está congelado. Y en cuanto está congelado, lo que vamos a hacer es una decoración con chocolate que te la puedo ir contando. Esta es la parte que se complica. Esta es la parte que se complica, pero un poquito, nada más. Atención. No es tan difícil, pero tiene su complejidad. Es meticuloso el tema. Acetato, radiografía. Fíjate. Estamos arrancando, vamos, para que no perdés. Estamos arrancando con Paul. Venga, con Paul, con el vinito. El vino es peligroso hasta ahora, sin comer. Claro. Terminamos todo. Vamos a ir pasando la copa. Tenemos copas para todos. Háganlo en su casa. Nos gustó la toma colectiva. Es pasar, es pasar. ¿Está bien? Sí, sí. A partir la copa. Sí, por favor. A partir la copa. ¿Cuándo está bajando esa copa? Como si fuera una copa. No, ya está bajando. No, ya está bajando. No, ya está bajando. María, yo le hago a Cari, por favor. No, porque aparte hay varias vueltas. No es la única. Ahora sí, todos ya listos para sentarnos en la mesa. Termina el postre. Terminamos el postre. ¿Crees que lo emplatemos? Ya lo emplatamos con... Sí, mostrame cómo queda. Lo emplatamos y hacemos el temita de la salsa. Yo tengo que seguir con la copa. ¿Vos vas a tomar y vas a poder seguir con el postre? ¿O te paso por alto? De ninguna manera. Perdón, Santi. Apóyalo, apóyalo tranquila mientras yo me voy tomando un... Ay, mirá. Muy bien. Ahí pasa para mí. Le dio con ganitas. Entonces, ¿cómo emplatamos el postre? Fíjate lo que dice acá. Así como lo saqué del freezer, lo saco de la cintura, lo desmoldo con un poquito de calor, le doy calor a la cintura y lo voy desmoldando. Mirá cómo queda. Perfecto. Ahí es. Y una vez que lo desmoldo, lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad para que sea una porción un poco más delicada. Ah, claro. Y acá viene el helado. Chantal, te perdiste la apreciación de mi compañera, colega, que cuando yo dije alfajora... Alfajor helado. Alfajor helado. Alfajor helado. Alfajor helado, ya está. Vamos rompiendo todo. No, no, no. Están muy bien. Están muy rápido. Afiladas las chicas. Están muy bien. Están bárbaras. Eso muestra que están atentas. Porque en verdad es un alfajor helado. Exacto. Es un alfajor helado. Entonces, hacemos una... Coordenamos el plato con un poco de salsa de frutos. Acá viene el truco, ¿eh? Sí. A ver, vamos a poner la mitad de este alfajor helado en el plato. Acá tenemos estos aros de chocolate, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar una manguita con dulce de leche, vamos a poner apenas un poquito para que este aro se pegue. Qué lindo usar dulce de leche de gotita que pega. Es genial. Es genial. Esa la capté, ¿viste? Para que se pegue. Fijate, para pegar. Lo fashion que va quedando. Le pones el aro de chocolate por arriba. Tomás, ahí se lo puede llevar. Y acá le vas a poner unos frutos rojos frescos por adentro para que quede como si fuese una especie de jaulita de los frutos. Unos arándanos, unas moras y demás. Es genial. Deje de una jaulita. Y te da pena. Y aparte es grande. No, eso es lo que es lo que es. El postre fashion es muy chiquito. Acá está bien la moción. Está bien, pero por favor. Exactamente. No terminamos. Todo lo que está, ¿eh? Está muy bien. Está comiendo. Vamos con la almendra. Vamos coronando con unas almendras azucaradas porque la idea es que aparezca la parte crocante también. Ahora la textura, ¿no? Exactamente. Quiero que aparezcan todas las temperaturas y todas las texturas. Y los colores. Eso es tremendo. Los colores también. De colores, vos sabés, es un montón. Ese es un postre couture. A ver, un postre de alta costura. Me encantó. Y ahora sí, terminamos el postre con una crema de vainilla que le hicimos con leche, yemas y azúcar. Y la llevamos al fuego hasta que espese. La retiramos. Y al momento de servir, ahí la trae a Rodri, porque es importante que esté caliente. Le va a estar 30 segundos de microondas. Esperamos un segundo, esperamos un segundo. Que nos pongan una música. Esto es un momento. Este es un momento. Dijo tu Sam. Único. Me parece que tendríamos que tener una música. Una música de suspenso. Una música que acompañe el momento en el que vamos a dejar correr esta crema caliente para que agujere el chocolate. Por el lado de ti. ¿Los cruzan los labios todos? Nueve semanas y medio por este lado también. Ah, yo te iba a decir. Tiene que salir. Vamos, Rubia. Vamos. No hagas eso. No, no, no. Si no sale, va a ser tu culpa. Es mucho, es mucho, es mucho. ¡Oh! Impresionante. Impresionante. La crema caliente se abre la jaunita. Y te quedan los frutos adentro. Ah, igual. Le dije que el comensal hace esto en la mesa. El postre se presenta así con la jarrita al lado y cada comensal le va tirando la crema. Muy bien. Yo tenía un plano privilegiado. Después de la placa, cuando estemos todos sentados, les voy a contar cuál se derritió más rápido. Si el postre o la cocina. Vamos a la placa primero, dale. Vamos a usar el dedo para resolver eso. Hacete este postre. Es un postre fashion, pero fácil de hacer. Lo podés hacer en tu casa y riquísimo. Anotá los ingredientes. La placa, por favor. Los ingredientes para hacer este postre de frutos rojos son los siguientes. Biscochuelo de vainilla. Para el relleno, crema 500 gramos. Azúcar impalpable, 4 cucharadas. Frutos rojos, 200 gramos. Para las cinturas de chocolate, baño de chocolate 500 gramos. Una plancha de acetato, compota de frutos rojos, cantidad necesaria. Y garra piñada de frutas secas, cantidad necesaria. Estamos. Corremos un poquito.